Narciso, mitología griega, hombre joven, aparente, bello, hermoso, llama la atención su presencia ante las mujeres y hombres, prendidos ante él, enamorados de él, rechazaba a todos por igual, jóvenes heridos. Era diosa, degustada, le condenó la sombra de lo que dijera. Narciso no pudo hablar de su amor, secreto es suyo, Narciso habló en el bosque a lejos, gritó, ¿hay alguien aquí? Eko le respondió, aquí, aquí, no pudo verla entre el follaje de ramas, árboles escultaba, Narciso gritó, ven, salió de los árboles, abierta, escondida, adaninza del bosque. Narciso no aceptó su amor, enojada, se ocultó la cueva, se quedó desolada, sumida la tristeza de su amor a Narciso, se consumió hasta quedó sola su voz. Narciso ama a su mujer, ama las flores de mayo, se refugió con Dios, en sus senos, se encontró, rayo de luz, alma perdida, baja el encuentro de su amada, no, no la encuentra en el cielo, y la tierra está, anda, anda, camina desolada.